bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el borde me rapidito rapidito buenos días buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país ciudad varía pueblo me están viendo así que mi gente rapidito rapidito esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo no el de ustedes recuerden que usted puede modificar la receta como usted desee o prefiera esta es mi versión hay muchas por ahí a petición de jennifer rodríguez y estalin polanco me dicen porque tú no haces una receta a tu estilo yo pues claro va a ser a mi estilo no va a ser el de ustedes así que mi gente saludo por allá en la república dominicana pero residen acá en pensivaña así que mi gente de qué se trata hoy fácil sencillo brincar cámara éste se empaca que esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo de qué se trata hoy ensalada de papa rusa dicen que es dominicana otros dicen de otro país así que pero mayormente es dominicana así que mi gente vamos a hacer esta versión mi versión espero que le gusten espero que le agrade así que sin nada más que quitarle tiempo vamos a los ingredientes y al proceso que la vida es una y hay que disfrutarla ya me lavé mis manos por 20 segundos así que mi gente mira que vamos a necesitar mayonesa y tipo a cebolla papa para no hacer vídeo largo yo ya yo la tenía preparado cortado papa zanahoria remolacha sal y pimienta es a mi estilo recuérdense vamos el proceso seguimos entonces vamos a echar la papa y así sucesivamente así sucesivamente entonces echamos la zanahoria yo las pique así en redita verdad vamos a echar la sal y la pimienta y la pimienta y la pimienta la pimienta y darle un poco de ese toque verdad entonces le vamos a echar la cebolla vamos a echarle el pito y poa porque a mi estilo le vamos a echar lo que falta de la remolacha verdad todito todito entonces vamos a empezar a mezclarlo verdad y hasta que vaya cogiendo ese colorcito pero vamos a echarle ahora la mayonesa que le va a dar ese toque fantástico recuerden que es una ensalada bien hecha de la república dominicana entonces y esto está quedando exquisito espectacular a mi estilo es una versión mía si ustedes ven que le falta más mayonesa ustedes la pueden ajustar le pueden echar más le pueden quitar menos y si no le echar un poquito de aceite de oliva que es opcional verdad entonces miren que belleza verdad yo creo que vamos a mezclarla bien miren esto está de verdad como se dice en Puerto Rico de show la mezclamos bien la mezclamos bien y la dejamos reposar en la nevera si no se la van a comer al instante verdad entonces miren que ya terminamos con ella verdad es una ensalada fría que va en nevera por la mayonesa verdad mira 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 como ha quedado es mi versión una ensalada cortica y ahora si mira mira como se ve bastante bonita fue a mi estilo fue mi versión así que Jennifer Rodríguez y Stalin Polanco aquí tiene su receta mira miren 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 que preciosidad miren todo incluido a el estilo el bormes no el de usted de y así concluimos miren hola recuerden que si no se ha suscrito a mi canal suscríbase denle like compartan te invito que dejes sus comentarios si les gustó el video o no así que fue una sencilla una receta sencilla fácil de hacer ya tenía todo preparado todo picadito para no ser el video tan largo así que mi gente y que no se me duerman porque si no no pueden brincar por las cámaras así que mi gente gracias por su apoyo gracias por ver mis videos nos vemos en el próximo video así que mi gente bye bye que la vida es una y hay que disfrutarla Stalin y Jennifer Rodríguez gracias por su petición así que aquí la tienen hasta el próximo video chau